Y en otras noticias, en el Consejo de Medellín fue revisada la actualidad del programa de ciclorrutas de la ciudad y cómo va la construcción de esos tramos en varios sectores de la ciudad. Algunos concejales de Medellín manifestaron estar preocupados por los kilómetros de ciclorruta que faltan por ser construidos en Medellín, así como por nueve ciclistas que han muerto este año en las vías. Cuando arrancan y denos el cronograma y el presupuesto y cómo lo vamos a hacer, y precisamente detrás de la obra tiene que ir entonces el tema de la pedagogía y la educación. Desde la Secretaría de Infraestructura explicaron que este año Medellín quedará con 45 kilómetros de ciclorrutas y en 2019 ejecutarán 15 kilómetros más. Por su parte, el área metropolitana tiene la responsabilidad de los otros 20 kilómetros. Tenemos varios circuitos, uno de ellos es el circuito Estadio, circuito Floresta, circuito Laureles, circuito Belén, tenemos el circuito Centro de la Ciudad. La Secretaría de Movilidad añadió que son varias las acciones que se adelantan con los ciclistas para garantizar la seguridad de todos los actores viales. La idea es que nosotros sigamos generando cada vez más acciones que permitan que el buen comportamiento, por supuesto de los conductores de bici, pero también de todos los actores de la vía, permitan que cada vez mueran menos personas en la vía. Cerca de 500 accidentes viales que involucran ciclistas han ocurrido este año en Medellín.